Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y dos cero cero. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy sábado veinticinco de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos apostar su suerte y facilísimo ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora los invito a estar atentos al resultado del Cafeterito Noche. Vamos con el ganador. Es el número cuatro, cinco, dos, dos. El resultado lo verificamos juntos. El ganador número cuatro, cinco, dos, dos, cuarenta y cinco veintidós. Número ganador delegado. Confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias.